Hola a todos, les habla Raúl Torres, vocalista del grupo chicano para presentarte lo que hemos hecho más recientemente en nuestra nueva grabación que se llama Venga con mi piel Un abrazo para todos ustedes Cuando el huelo a otro perfume y no roce ni tu piel No te gane el coraje y no sepas más que hacer Yo estaré ahí, cerca de ti Cuando quieras serle infiel y dejar de ser la torta Solo tienes que llamarme que mi cama está deseosa Cuando quieras serle infiel y vendarte de la otra Aquí tienes este loco que te hará sentir hermosa Cuando quieras serle infiel y vendarte de mi piel Un abrazo para todos ustedes, gracias, nos lo bendiga Un abrazo, nos vemos pronto